¿Cómo se va a acelerar el proceso de competencia? Nosotros creemos que este proceso, como decíamos, de competencia se va a acelerar. Probablemente el próximo año ya vamos a ver los primeros despliegues de la banda de 700, 4G. Y también vamos a ver las adjudicaciones de los proyectos regionales que van a seguir avanzando. No nos olvidemos que se han adjudicado 7 proyectos regionales. Está Cusco, está... La Mayeque, tiene la Mayeque. La Mayeque, Huancabelica, Junín, Cajamarca, Piura. Pero faltan una serie de otras regiones que tienen que implementarse. Muy probablemente, digamos, si se continúe con este proceso de adjudicación, estamos hablando de 7 proyectos de 21. Y esto es muy importante porque lo que estamos hablando son de carreteras de información, de carreteras de telecomunicaciones, de comunicación, que se van a seguir implementando en el transcurso del año que viene. Y vamos a ver, yo creo que va a seguir esta competencia en el mercado móvil, no solo por precios, sino por calidad. Ya tenemos operadores incluso como Vittel, que han anunciado el lanzamiento de su oferta 4G, por ejemplo. Por lo cual ya tendríamos cuatro operadores con servicios 4G. Eso también es importante. ¿El primer semestre o el segundo semestre? Entiendo que esto va a ocurrir antes del fin de año.